... Estamos aquí en el Paso de Arenal Este río solamente lleva agua, Lupe? Si, allá acaba 20 años, nada más Pues nos tocó ahora de malas, verdad? Uuuuuh Aquí ya se va a mojarme Se va a mojarme Se va a mojarme ¿Te apaga o que? Mira, tiene como unos 40 centímetros, no? Estamos transmitiendo aquí desde el sitio del desastre Vamos a hacer una labor de rescate de un vehículo atorado Vemos al conductor, el chofer Lupe Tijerina Miren para acá Saludos a las cámaras Sí, vemos aquí al rescatista Héctor Héctor de la Goya Vamos el camino, es un vehículo atorado Medio de las rabos corrientes de agua ¿Cómo se llama este río? El río Sabinas El río Sabinas Vamos a aproximarnos al lugar Recomendamos a estos muchachos No hacerlo en casa No lo hagan en casa A menos que se estén muriendo Pero, claro No comparamos ¿Adiens? Ya la ¿Adiens? ¿Adiens? el ratón va a brincar aquí hemos terminado un rescate más ¿como te sientes rescatado? me siento feliz y contento